Hoy te escribo esta carta Preguntando por ti Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción Y a una mariposa de colores paseando por el sol Y he visto a una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando brillos Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Y he visto a una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando brillos Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Hoy te quiero contar mi pequeña María que subiendo la calle Me encontré a Blancanieves preguntando por ti Preguntando por ti Hoy te quiero contar mi pequeña María que una noche la luna Se acercó a mi ventana preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción Y a una mariposa de colores paseando por el sol Y he visto a una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando brillos Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Y a un pájaro de colores It運 temperos Y a una muñeca que dormía y era igual que tú that ogni collar anox Y a un árbol忙 Y a un májaro de colores